Pillo el micro y nada más, aquí me dejo el alma ¿Qué más da lo que puedan pensar? Si al final les sorprendo R1 círculo y la meto por la escuadra Me dicen no suenas mal pero son de cuando ni siquiera había barba Y ahora escojo lo que mis espaldas cargan Y si falta el habla sobran ritmos Aunque cambie todo sigo teniendo a los mismos Entre ellos y yo siempre ha habido abismos más de un Cristo Júzgame por mi pasado pero no me quites lo del listo ¿Cuántos conoces como yo? Como tú y yo he visto a miles, si quieres nos las sacamos Comparamos percentiles, luego di que ese es el amo Por supuesto, necesitáis idolatrar para sentiros parte del resto Sé que cae después de cuando tocaba Asumid que hay puestos Millones me dan mil vueltas y no pasa nada Sigo en esto y sigo tranquilo Un ídolo es Martin Jacobson siguiéndolo hasta haberlo conseguido O Gaila Liberté Soy como Neo combatiendo Matrix pero disfrutando ser parte de él Soñando reiniciar el mundo como Elliot Alderson Poniendo todo del revés, cambiando las normas Despertarme en ese mar si no las viendo amanecer Me siento diferente de la cuna al cementerio Me tomo toda broma entre gestos serios Mientras todos toman todo a pecho ver para creer Estar en paz con el mundo cuando llegue Sepan que no hay kiptonita para este Clark Kent Soy de mojarme la cabeza cuando llueve Y de coger el boli si veo gotas caer This is a Chucky Beat production